Bueno, las fake news no son un problema especialmente nuevo, siempre ha habido fake news, lo que pasa que ahora tenemos un fenómeno de fake news aceleradas por la tecnología, por las redes sociales, por la expansión de internet, la telefonía móvil, todas estas herramientas. Al final el fenómeno es fácil de describir, alguien pone a circular noticias falsas, malintencionadas, lo que llamamos mejor desinformación que fake news y esas noticias llegan a públicos cada vez más masivos que contribuyen a subir gracias a las posibilidades que ofrece la tecnología a una difusión mayor ya que lleguen a públicos todavía más amplios. El fenómeno en sí no es nuevo, solamente tiene características diferentes, por eso que os comento de que la tecnología acelera y agrava los procesos. La verdad es que hay de todo, hay quien considera que la mayor parte de las fake news proceden de bots, de chatbots o de robots, sobre todo en redes sociales, pero no es así, hay tantas fake news que proceden de medios de comunicación que se dedican a producción de noticias directamente falsas o malintencionadas o desinformación en general. Hay particulares que contribuyen a crear y sobre todo a difundir estas noticias falsas y también hay un porcentaje, no mayoritario pero importante, de noticias difundidas por chatbots, por robots que están generando información y difundiendo información falsa especialmente en redes como Twitter y también en Facebook. Pero no se podría acusar más a particulares que a empresas, yo creo que está bastante dividido de una manera muy equitativa. Sí, desde luego que hay una industria de las fake news y es una industria muy compleja, muy amplia y que abarca muchas, muchas facetas de la comunicación hoy en día. Por un lado tendríamos medios de comunicación, vamos a decir normales, convencionales, que aprovechan el río revuelto para hacer noticias que son verdades a medias, que exageran el titular, que mienten el titular y luego en el cuerpo dicen otra cosa. Muy habitual, imagínate, una dieta milagro con la que adelgazas en cuatro días y luego no existe esa información, pero el titular vende y hace muchos clics y genera impacto y genera dinero. Otros medios de comunicación que a río revuelto, sobre todo en el ámbito de la política, directamente están manipulando, están mintiendo, están lanzando informaciones interesadas que tienen un claro matiz político. Eso sería una parte de la industria más limitada que tiene una intención sobre todo de generar opinión pública y alterar la opinión pública. Habría otra industria de medios directamente falsa, es decir, creamos noticias que son mentiras, simplemente para que circulen porque son llamativas, atractivas, aprovechan la fuerza de las redes sociales, la credulidad de la gente y generan muchísimo dinero. Y ahí cabe hablar también de quién se lucra con esto, porque habría que diferenciar entre dos formas de lucrarse con las fake news. Por un lado, aquellas fake news o las informaciones que buscan alterar el discurso político y generar un estado de opinión, que tienen un claro interés político, social, económico en algunos casos, pero sobre todo político, y las fake news que están montadas para ganar dinero aprovechando los recursos de la publicidad digital. Este modelo es muy sencillo. Creo una noticia falsa, compro publicidad en Facebook, por ejemplo, o en Twitter, pero sobre todo en Facebook, para que circule muy rápido y mucha gente la vea dentro de la red. Esa gente la va viendo, va viendo esa publicidad. A medida que esa gente pincha en la publicidad, genera ingresos. Ingresos de los que se lucra la persona que crea la noticia falsa y, además, la entidad que vende la publicidad, que en muchos casos es Google a través de su programa AdSense, que es quien distribuye un porcentaje muy alto de la publicidad que se vende en el panorama digital hoy en día. Entonces, hay una industria muy poderosa creando fake news, tanto desde el punto de vista de la creación de opinión, como desde el punto de vista puro y duro de ganar dinero. Y cabe señalar que hay grandes redes sociales beneficiándose de esa distribución y también buscadores y servidores de publicidad que se llevan una parte de la tajada de la publicidad, como por ejemplo Google. Es mucho más difícil desmentir una fake news que difundirla. Difundirla es tan fácil como hacer un retweet o un reenviar en WhatsApp o compartir en Facebook o lo que quieras. En cambio, desmentirla es un proceso muy laborioso. Primero, porque hasta que es fehacientemente desmentida pasa un tiempo durante el cual sigue circulando. Después, porque las personas que comparten algo que es mentira no suelen después tener el decoro de decir a sus seguidores o amigos oye, lo que se ha compartido es mentira. En la mayor parte de los casos, como mucho, lo borran y en la mayor parte de los casos no hacen nada, con lo cual el efecto se sigue produciendo porque ese contenido sigue circulando gracias a su inacción a la hora de no eliminar el contenido falso, interesado, desinformativo o lo que sea. Se suele decir que la mentira tiene las patas muy cortas, pero no es verdad. Quien tiene las patas muy cortas en este caso es la verdad, porque circula mucho más despacio que las fake news. También las fake news suelen ser muy atractivas, muy llamativas, apelan al sesgo de confirmación y a otros muchos sesgos que hacen que la gente quiera compartirlas. Sucede que además nos paramos muy poco a leer la información, leemos solamente los titulares, como mucho la entradilla y ya compartimos, ¿no? Y eso es un peligro, porque muchas noticias que compartimos, porque nos ha llamado la atención el titular o la entradilla, si después leyéramos el cuerpo a la información nos daríamos cuenta que no tiene nada que ver la información real con lo que están diciéndome en el titular. Y eso es un peligro que alimenta este fenómeno de las noticias falsas o de la desinformación. Bueno, la estrategia de Crisis Actors, que es como se ha llamado de alguna forma, es una manera de actuar muy inteligente de los creadores de fake news. Lo que hacen es lo siguiente. Ellos quieren lanzar una idea, la que sea, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, la más conocida. Ellos sostienen en Estados Unidos que los tiroteos que se producen en colegios o en centros comerciales son falsos y son simplemente una excusa para eliminar la tenencia de armas en los particulares, que en Estados Unidos está muy extendida. Entonces, lo que se les ocurre es decir que esos tiroteos son falsos y lo demuestran o pretenden demostrarlo diciendo que las personas que aparecen en ellos son actores. Y los denominan Crisis Actors, ¿no? Actores de crisis. Esto está muy bien pensado porque lo que hacen previamente a eso es generar una serie de páginas web, de vídeos en YouTube, por ejemplo, y de contenido esparcido por Internet, que es fácil de encontrar si uno busca Crisis Actors. De tal manera que cuando una persona recibe, a través de una red social o de WhatsApp, por ejemplo, una imagen y dice que todos los tiroteos son falsos, son Crisis Actors, son actores de crisis, automáticamente se va a ir a Google, va a poner Crisis Actors, y le van a aparecer estas páginas que están montadas ad hoc para aportar o apuntalar esa idea de que no existen los tiroteos y de que son actores realmente las personas que aparecen en ellos. Y esa estrategia de fake news es muy interesante porque para cuando consigue desmontarse ya ha hecho su efecto y ellos están con otra estrategia y los medios van muy a remolque desmintiendo esas páginas. Es una idea muy bien pensada y muy inteligente. Las deepfakes son una forma de fake news o de desinformación que consiste en utilizar inteligencia artificial para modificar un vídeo, o mejor dicho, para generar un vídeo en el que una parte está recreada por inteligencia artificial. Por ejemplo, se toma a un orador, vease Obama, que es el caso más conocido, y la parte de su boca, lo que se llama en cine o en televisión el lipsync, cómo mueve la boca, es alterado por inteligencia artificial y sustituida a sus palabras por palabras suyas desconectadas de otros discursos que montadas en el orden que interesa dicen cosas que él nunca dijo. De tal manera que se monta el discurso por un lado con palabras reales suyas, pero reordenadas, y luego se hace ese lipsync, el movimiento de su boca, se recrea por inteligencia artificial. Se reproduce. El resultado es un vídeo en el que Obama parece decir unas cosas que jamás dijo, pero que a simple vista, especialmente visto en YouTube o en un teléfono móvil, pues no parece un vídeo falso. Está utilizando, por ejemplo, para noticias falsas, pero también para pornografía falsa. Se cogen caras de famosos y se insertan, se injertan en cuerpos de actrices porno desconocidas para poder vender porno de famosos o de celebrities, que realmente no lo es. Y esta misma semana he visto el caso de un político de la India. Ya veis que en la India se hablan muchísimos dialectos y muchísimos idiomas, entonces él quería dar un discurso, un idioma que no dominaba, uno de estos muchos idiomas de la India que él no dominaba, y lo que hicieron fue falsear todo el discurso por deepfake y que pareciera que hablaba en ese idioma que realmente no dominaba y se considera el primer uso real en campaña política de los deepfakes. Bueno, las respuestas a las fake news tienen que ser desde muchos ámbitos. Uno, desde los medios de comunicación, apelando a la ética y a la odontología y tratando de que los profesionales no incurran en estas prácticas y tengan la independencia y la capacidad de decir a sus jefes que no van a contribuir a difundir una noticia malintencionada, sesgada, en fin, una noticia que desinforme al fin y al cabo. Por otro lado, cabe reclamar a las administraciones públicas que inviertan en soluciones que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con apoyar a los medios para que los medios puedan invertir también a su vez en este campo y que tienen que ver sobre todo con la educación. ¿De acuerdo? Creemos que la principal forma de combatir las fake news es la educación. Tenemos que formar a los niños, empezar a formar a niños muy pequeños en consumo mediático sano, es decir, que desde que tienen 4 o 5 años aprendan lo que son las noticias, cómo se confirma una noticia, cómo se verifica, a dudar, tener espíritu crítico y todo eso. Y eso es un proceso muy largo. Estamos hablando de una o dos generaciones para conseguir un cambio suficiente en los hábitos de consumo y en mecanismos de defensa frente a las fake news. Por otro lado, tenemos la tecnología que está funcionando, es decir, las redes sociales están desarrollando tecnología que de alguna forma contribuye a la verificación o a modelos de verificación basados en la comunidad, en que la gente levante alertas, la gente denuncia, la propia gente verifique. Tenemos inteligencia artificial trabajando en este tipo de soluciones, aunque todavía son proyectos muy embrionarios. Estamos muy lejos de que la inteligencia artificial pueda verificar y pueda ser un freno real a las fake news, pero es un avance y por ahí también van los tiros. Y yo confío mucho en tecnologías como el blockchain, todo este tipo de nuevas soluciones de verificación colectiva, de redes de verificación que pueden contribuir a reducir los tiempos y sobre todo a reducir la expansión de las noticias malintencionadas o la desinformación. En todo caso, las personas interesadas en difundirlas siempre van a estar por delante de los que luchan contra ellas, porque están mucho más interesados, ganan más dinero y tienen muchísimos más intereses en que esto prospere. Entonces, siempre va a ser una carrera en desventaja. La solución yo creo que a largo plazo siempre será la educación. Contar con una población más educada hará que sea una población capaz de defenderse y estar más protegida. Si miramos, por ejemplo, Francia, ya ha metido en el currículum escolar, en niños pequeñitos, este asunto, pero nosotros todavía no, ni siquiera se plantea. Con lo cual, más allá de iniciativas aisladas de profesores que sean conscientes de esto y tratan de que sus alumnos tengan una formación extra, tenemos que luchar para que los gobiernos, tanto nacional como autonómicos, lo integren en los currículums educativos desde muy pronto, para que los niños crezcan aprendiendo a defenderse de este problema, que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo.